Red Dead Redemption 2 nos dejó con una de las mejores historias contadas en los videojuegos. Incluso me atrevo a decir que superó la historia de Red Dead Redemption 1 con John Marston de protagonista. Pero, ¿qué pasará en Red Dead Redemption 3? Para los sucesos de Red Dead Redemption 3 hay tres teorías. La primera teoría sería que continuaría con la vida de Jack Marston. La segunda teoría continuarían con la historia de Sadie Adder y Charles Smith. Y la tercera teoría contarían los inicios de la banda de Dutch Manderlake. Recordemos que en Red Dead Redemption 2 la historia trataba del fin de la banda de Dutch Manderlake. Así que, ¿qué pasará en Red Dead Redemption 3? Teoría de Jack Marston. Cuando conocimos a Jack Marston, el hijo de John Marston, en Red Dead Redemption 1 lo vemos como un chico tímido. Un chico que le gusta leer libros, un chico que le gusta escribir, Un chico que sueña con ir a la universidad por los deseos de su madre, para tratar de alejarlo de la vida de forajido que tuvo su padre. Pero llegó el terrible día en el que asesinaron a Uncle John Marston, incluso Abigail falleció tres años después de la muerte de John Marston. Los sucesos de Red Dead Redemption 3 empezarían con un Jack Marston fugitivo de la ley. Recordemos que viene de matar a Edgar Ross y de vengar a su padre. Que para su mala suerte, no fue muy inteligente este movimiento por parte de Jack Marston, ya que preguntó por Edgar Ross a un agente del gobierno en Blackwater. A su esposa y a su hermana. Y no olvidemos lo cerca que está Beach's Hope de Blackwater, el hogar de Jack Marston, cerca de la agencia de detectives Pink. Lo que comenzaría rápido como una intensa búsqueda con la descripción de este hombre que asesinó a un ex agente de los Pink. Jack tendría que abandonar su hogar y estaría escapando lejos de Blackwater. En el transcurso conocería a antiguos miembros de antiguas bandas, como serían los últimos fugitivos ahora sí. En ese entonces estaríamos hablando de un 1914-15-16. Estamos hablando que ya estamos cerca de los años 20. Para ese entonces los pueblos están dejando de ser pueblos y ahora serán como pequeñas ciudades tipo Blackwater. Veríamos Armadillo, veríamos un poco más avanzado. Veríamos Strawberry, veríamos esos pueblos un poquito más construidos ya a tipo ciudad. Algunos pueblos se conservarían tales como están en el viejo oeste. Aunque Jack se volvió un forajido en los últimos tres años que asesinaron a John Marston, Jack no pensaría de tal modo ya que en su mente siempre fue ser alguien importante, un escritor o trabajar para el gobierno. La historia la podremos ver en que Jack es un fugitivo y encuentra algunos antiguos miembros. Forman una banda y empiezan a hacer robos para tratar de sobrevivir en la vasta frontera. Pero él también tiene algunos intereses con el gobierno, como llegar a un buen puesto. Así que trataría de pasar de ser un forajido a tratar de ser alguien importante en el puesto del gobierno. Después todo se centraría en eliminar a gente importante, algo así como en la historia de los Peaky Blinders, pero un poco en Norteamérica. Así que podríamos ver a Jack iniciando como todo un forajido vestido de vaquero con el sombrero de su padre o el de Arthur. Y luego lo podríamos ver vestido de traje en una mansión lujosa en Saint-Denis, siendo un hombre importante, con una historia espectacular que contar. Pues recordemos que Jack Marston es uno de los protagonistas menos queridos de toda la compañía de Rockstar Games. Así que esta nueva historia le daría una nueva oportunidad al querido Jack Marston para ser querido por sus fans. Esta sería la teoría de Jack Marston. El último forajido de la banda de Dutch Van der Leyen asaltando, robando y formando una nueva banda. Pero con intereses más altos que los de Dutch Van der Leyen, más altos como tener un buen puesto en el gobierno, de forajido a empresario. Esa sería la teoría de Jack Marston. Y esto sería todo amigos, espero que les haya gustado mucho este video, no olviden dejarme su like y hasta aquí nos vemos con un nuevo video.